Y también tenemos música, aquí está Beatriz, bienvenida Beatriz Vienes desde Pensilvania con Belly Bachata Así es, muchas gracias Color Visión por darme la oportunidad de traer mi música a mi gente dominicana que yo quiero tanto Pues mira, muéstrale al país lo que tú sabes hacer desde el exterior Y con esta presentación artística nos despedimos, somos tu telerealidad El soberano del pueblo del show del mediodía Bachata A mí siempre llega tarde, ojos que matan una piel que arde, pero tarde Que sea con un nuevo cuerpo, muevas un risa, un nuevo aliento Con un anillo entre los dedos, historia de tropiezos Te vuelvo a creer, que lo he encontrado más al mirar Te doy de cuenta que está atrasado, píralo de corazón Porque es de otra y no puede ser, lo que me viene a proponer Porque yo quiero un gran querer, que sea mío en alma y piel Porque es de otra y no puede ser, lo que me viene a proponer Que no puedo conceder, ni un minuto de mi querer Estaré A mí siempre llega tarde, debo escapar, debo olvidar Antes que la razón se nube, y mis besos solo le busquen Mi corazón no aguantará, con gran amor a la mitad Te vuelvo a creer, que lo he encontrado más al mirar Te doy de cuenta que está atrasado, píralo de corazón Porque es de otra y no puede ser, lo que me viene a proponer Porque yo quiero un gran querer, que sea mío en alma y piel Porque es de otra y no puede ser, lo que me viene a proponer Porque no puedo conceder, ni un minuto de mi querer Porque es de otra y no puede ser, lo que me viene a proponer Porque es de otra y no puede ser, lo que me viene a proponer